¿Qué tal te pareció Atlanta? Bueno, pues no es Atlanta, es alfarreta y ahí no hay una puta mierda, literalmente, es tremenda mierda Pero bueno, es lo que hay Estuvo guay, ¿sabes? No, no, no creo, no creo Un howler es un español, hace mucho tiempo que está en la comunidad Es español O sea, no sé No recuerdo nada de él, la verdad es que se me olvida la gente Pero, bueno, no sé, jugaba, siempre ha jugado O sea, hace muchos años que ha jugado hasta por ahí, siempre O sea, no recuerdo ahora ni su rol ni nada Pero ha jugado mucho Pero creo que era ADC No sé, me suena como ADC, no sé por qué, Howie Un hauler me suena a Howie Lo visualizo como Howie, no lo sé No lo sé A veces me vienen nombres a la cabeza y me vienen pigs ¿Sabes? Pero yo qué sé Vale ¿Pero dónde está eso? Vale, merci ¿Qué ha sido eso? Que luego venga la web si quiere, pero No tenía nada que hacer Y no perdemos absolutamente nada Así que está bien Está bien, buen push Me gusta como ha pusheado el toro No ha tirado el martillo porque puede ser rígido y que se le tiren al cuello Ha hecho lo correcto Ganamos el push nosotros por eso con Con estos pigs Vienen aquí a saco ¿Os han robado uno? Uno ha robado uno este tío Pensaba que vendrían los dos Pero no Está bastante low, ¿eh? Mieza Una pena que no tengamos el tótem en realidad, ¿eh? Pero es que Hércules supongo mete mucha presión Porque si hubiéramos tenido tótem Estos eran frikis los dos Por el mana Me he quedado seco Pero los mataba a los dos Bueno, a uno seguro A los dos no ¿Nos quieren robar? Y la peña, tú Tranqui, tú Invadiendo Por si le quieren Estén robando Al Wanju Ok Está pesado Está pesado Cortando ¿Vas? ¡Vas! 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 Acárate ¡Vas! 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 No sé si hacerme los... Sí, sí, me haré los otros, seguro No he troleado Ha troleado el tío Hemos aprovechado para ir ganando la kill El Lubina este no sé por qué me suena a Afrodita siempre, ¿no? Lubina, tío, ¿no suena a Afrodita? Me suena a Afrodita, Lubina ¿Qué está pasando? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto, Wanju, un gank? Sí Me entraba encima del silencio, no podía hacer nada, tío, qué rabia Me laroquero Me laroquero, tío Ya está, ¿no? Venga, pasa Pasa No he hecho ningún red Se han hecho el red aquí, no lo pillo Tengo siete stacks La tableta se stackea muy fácil con este bicho Porque stackeas con los básicos también Con los básicos de polinómico, claro, ¿no? Pero Muy mal focus No tenía skills Porque hay cuarenta personas en el medio, tío ¿Qué jones es esto? Me cago en todo ¡Pero! Ven Ven Ya se cae el perro Lo que no entiendo es por qué había cuarenta personas aquí, tío ¿Qué cojones ha pasado? Sigo stackeando la tablilla Diecisiete stacks van ya Vamos stackeándola muy rápido ¡Oh, muerto estoy! ¡Fiu! ¡Poder! y más muerto no se ni cago vivo gente literalmente no se cago vivo me podría haber matado ahí por meterme ahí dentro y dejar ese tío tanto rato puesto pero estoy bien no se está subiendo eso ay dios bueno sí que sé porque estoy vivo estoy vivo porque ha troleado literalmente Naneza o sea no sé si es que está valor de vida o valor porque literalmente se ha puesto a hacer un buffo mientras estábamos matando a sus compis ahí al lado ha caído el tori y tal y se han asustado pero ahí estaba uno de vida tengo que ir a por los stacks ahora estos pero vamos muy finos de stacks de los otros 27 antes de acabar el buco esto te están muy bien vámonos rápido se lía ahí un poco ¿se cargan alguno? parece que Naneza o no no sé están fallando todo ¿qué pasa? joder les ha costado la vida y Kronos va a level 13 hostias y se está haciendo el polinómico nazi adiós ¡Suscríbete al canal! 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 es absurdo no hay que irse de aquí bueno, vamos a hacer el fireball lo que pasa es que, bueno, ya está ¿me cansas, tío? vamos a 4k abajo, tío, perdón, 4k abajo es increíble, tío ADC dice, 19 el... que se muera, que se muera, pegarle realmente acaba de dar searín, tío, el pavo ya está ya está simplemente no, 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 no el enemigo, ir lo y si la 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 Han tocado estos dos tíos aquí Hay que seguir atacando aquí Acabo de reventar a Neza Pero bastísimo ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! ¡Un sub! ¡Nerlin es un beacon en el que se puede carrear bastante, tío! La verdad ¡Un sub! ¡Un sub! Me veo fuerte, la verdad Para carrear este game No sé por qué me veo fuerte Me veo fuerte ¡Un sub! ¡Un sub! ¡Un sub término! ¿Ulti? A ver dónde cae Por aquí mismo cae el tío Me está intentando tirar las ultis a mí Pero sé darle al puto beach, colega O sea, sé darle al beach, para ya ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Lo que no sabemos nosotros es cuándo parar de chasear Por lo visto ¿Qué hace tirando para adelante, tío? Voy a cargar este puto game, gente O al menos voy a intentar ¿Qué hace tirando para adelante? A ver ¡Pero que tirando para adelante! ¡Anailó! ¡Muchas gracias! ¡Pero que tirando para adelante! ¡Anailó! ¡Anailó! ¡Eso es dar a los beach cuando los tengo up, eh! ¡Anailó! 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 Puedo dar a los vinos Es que no paramos de pelear Tío, llevo 4000 de pasta y no he baqueado todavía Cuando compre Voy a reventar aquí Vamos, un puto cristo Pero me queda poquito ya para comprármelo todo 2650 A ver También está buscándome aquí Es una trampa, es una trampa, es una trampa 100% Me están buscando a mí, pero me he ido ya Vale Voy gordísimo, gente Voy gordísimo Se carga el cronos No te creo No le ha dado tiempo a morir Creo que lo matamos igual Estoy haciendo muchísimo daño Vale Vale Es como pego, cabrón Parecían inmortales hasta que llegó Warchiwar La puta leyenda, cabrón Estoy reventando muy vasto esta partida Bueno Bueno Están muertos Están muertos, creo Estoy destruyendo, loco Creo que no podemos defenderlo No me da tiempo Pero nos pega demasiado No pasa nada Está bien Está bien Está bien Bueno Bien importante Viene Hércules Pero se cree inmortal Pero no lo es Para mí Están muertos Perdernos Nuevo Estoy haciendo polvo Lo que hace Merlin es criminal, gente Este bicho está muy roto, tío Este bicho está muy roto, cabrón No he podido ni siquiera ultear He muerto antes Ni los beats he gastado Me han robado esto, tío Ah, no Me han robado hace mucho rato Es importante que haya muerto ahí Porque ahora no tienen buena defensa sin ese tío Si podemos hacerlo bien Parece que no quieren asediar eso No sé ¿Se puede pirar el greso? ¡Una! ¡Un sub! Está muerto Pues uno menos Para defender el fire Un lucho No se puede atacar aún Podemos hacer el piro, eso sí Tenemos que estar juntos para defender esto Más muerto que la hostia Torla ha dado un 3 Y han muerto dos personas Te lo digo Que pega con los tíos Es criminal, eh Te lo digo ¡Holy shit! Fire gordo para ellos, tío Fire gordo para ellos Están haciéndose el fire Han tardado muchísimo en hacerse el fire Se han trolleado bastante haciéndose este fire Realmente finicheaban, eh Por suerte Pero... Pero bueno, han trolleado Menos mal Finicheaban de una, cien por cien Cien por cien O sea, aquí iban a tirar Fenix y eso Pero no finichean Y no finicheaban, pero cien por cien, tío Porque miras como caen los Fenix Ahora por el fire gordo y eso Pero aún así Da igual, ¿sabes? ¿Pero se muere o qué? Creo que muere Han muerto dos de momento Podemos ganar nosotros la partida Hay que atacar el titán y finichear He muerto yo por tres Worth it Perfecto Justo lo que tenías que hacer, tío Morirte, la verdad Perfecto Está tirando el Fenix a la tío O sea, ¿qué cojones es esta mierda? Pero Ya no No nos han finchado Damos que me encantan los dientes, gente ¡Quero! Esto no tiene mucho daño Pero se muere un hit también Hay que tenerlo presente Hay que tenerlo presente Unifibri Esto que le queda Muchísimo ¡ 真的 estamos en plaza! ¡Pero siempre! ¡No! 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 Aún hay vida en esta Se han escapado Con lo que me la he jugado ahí Tirando full yolo para intentar defenderlo Y a ver si ha defendido esto Pero da un hit Joder Está viendo la puta valla con esta mierda Attack middle lane Attack middle lane Attack middle lane Has destroyed the pyromans If a trap If a trap Attack right lane Attack right lane ¿Vale ha muerto en esta o qué? ¿Vale ha muerto en esta o qué? Tiene que morir el Kronos este Hay que matarlo Suena absurdo pero Que hace mucho backdoor Van a coordinarse peor estos compis Vale ha muerto este nice No importa Es más tiempo muerto ¿Sabes? Esto simplemente es más tiempo muerto Attack fire giant Attack fire giant Esa ulti del Del tío este ha sido un poco rara Pero bueno Attack right lane Ultimate está abajo Attack middle phoenix Yes Vamos a darle blaine primero Me parece bien Nice Nice ¿Qué es el posicionamiento este tío? Está más jodido Tiro bichos ofensivos Matarlo ahí como loco Vamos a acabar la partida ya Está ganado gente El Thor ha jugado muy bien al final Ha tirado muy buenas ultis Y hemos conseguido ganar esto tío Dios lo que hay que hacer Dios lo que hay que hacer Para ganar una partida Colgado Dios Puf ¿Cuánto daño habré hecho este game gente? Inhumano 72.000 de daño Se esperaba En 38 minutos Not bad GG GG